¡México, Colombia! Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bajaría una estrella Mi reina Si me aquí viajé te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonroja Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudas corazón Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón México, Colombia ¡México, Colombia! ¡México, Colombia! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bocaría una estrella Mi reina Sin maquillaje te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonroga Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dores corazón Mi reina Eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dores corazón Tú eres lo que más quiero Mi amor Eres mi amor sincero Mi amor No lo dores corazón México, Colombia Y aquí vamos a ver aquí Y aquí vamos a ver aquí Gracias por ver el video.